¿De qué manera el curso de acceso ayuda al alumno para poder ingresar? Bueno, el curso de acceso lo que pretende es brindarle las herramientas y competencias necesarias para que pueda iniciar su vida académica universitaria. Obviamente que aquel alumno que ya tiene las competencias adquiridas puede presentarse como alumno libre, rendir el examen como alumno libre y aprobar de la misma manera sin necesidad de cursar el curso de apoyo al acceso. ¿Cuándo sería la próxima inscripción? Bueno, nosotros este curso de apoyo al acceso lo estamos terminando el 7 de marzo, a la semana siguiente estamos teniendo los finales y luego a la semana siguiente de que se aprobaron los finales está el llamado para la inscripción en la instancia abril-junio. De abril a junio es el otro llamado y tienen otro llamado de inscripción que se realiza más adelante, o sea, durante la cursada del segundo periodo, que se realiza de septiembre a noviembre. O sea, nosotros tenemos tres instancias de acceso. Una es de abril a junio, otra es de septiembre a noviembre y otra es febrero-marzo, que es intensivo. A diferencia de una de otra, es que en el otro se cursa tres veces por semana más un día para el seminario y en cambio en el febrero-marzo es intensivo todos los días cursada. ¿Cuáles son los horarios de las cursadas? Bueno, tenemos el turno mañana de 8 a 12, turno tarde de 13 a 17 y turno noche de 19 a 23. Actualmente, en esta instancia, se está realizando en la sede Golf y hay alguna comisión que se cursa en la sede Centenario. Durante el año lo estamos realizando en la Escuela de Educación Media número 9, que nos presta, o no sé, las instalaciones, ahí en la calle Allen y Mario Bravo. ¿Lo que es el material didático se lo provee toda la universidad? ¿Tienen que pagar algo aparte? La inscripción a la universidad es totalmente gratuita. Después lo que tienen son los apuntes de cátedra. Obviamente hay una fotocopiadora que tiene precios accesibles para que el alumno pueda acceder a esa bibliografía, a ese material. Pero la intención no es que el alumno no pueda acceder a ese material, por eso el valor de esa fotocopia es un valor accesible, va a poder acceder. Y si no, tiene lo que nosotros llamamos becas para el curso de apoyo al acceso. Si algún alumno tiene algún problema económico, solicita o tramita en la Secretaría de Extensión Universitaria una beca para el curso de apoyo al acceso y va a poder obtener un dinero para poder hacerse de los apuntes necesarios y completar el curso de apoyo. ¡Gracias!